Y siempre... ¡Eh, eh! ¡Se han cruzado! ¡Para, para! ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ahora, ¡eh! Te tocaría aquel de verde. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A por ella, a por ella! ¡A por él! Yo creo que es al de verde A comino Me muero También ¡A la cueva! ¡Que no me soñó! ¡Que no me soñó! ¡A la cueva! 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 Vale, vamos a ver ¿Cómo es vuestro nombre vosotros dos? Alberto Antonio Fran, Luis Se pararon un poco ¿Quién se quedaba tan bien antes? Miriam, a quién estabas pillando Vale, Ricardo te pilla a ti No, no, bueno Ricardo pilla a Andrea Y vosotros dos Rubén y Fran A Rubén lo pilla Fran Venga, vamos ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Viva, 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 v ¡Ey! Paramos, venimos para acá, hacemos un círculo. Sí, se ha acabado, ahora quiero que os cojáis de la mano, por favor, os cojáis de la mano, hacemos un círculo grande, hacemos un círculo grande.